Amor, ya tengo sueño, pero no te quiero colgar. Pues ni yo tampoco quisiera terminar esta llamada, mi amor, pero... Es importante, bebé, que descanses. Bueno, bueno, vamos a dormirnos los dos, ¿sí? Sí, mi amor, descansa. Bye. Bye. Amor. Mande. Cuelga. Cuelga tú, bebé. No me atrevo. Mi amor, yo sería incapaz de colgar una llamada tuya.